Hola amigos, bienvenido a otro video más de Chile Gamers Bueno, el día de hoy vamos a hacer un pequeño vistazo a sobre todo los cambios que se hicieron en el juego En este segundo aniversario de Lion's Soul Vamos a echar una miradita sobre lo que se hizo, lo que no se hizo Si estuvieron buenos los cambios, ¿no? Bueno, yo creo que a la mayoría no le gustaron mucho los cambios que hubieron en el juego, como a mí Ya que los eventos, como he visto por ahí, muchos comentarios a nadie le gustó Ya que, como se puede decir, mucho trabajo para tan poca cosa Bueno, igual entiendo a lo que se refiere de todas formas con todos los comentarios Bueno, hace rato que no subió un videito, así que ahora vamos a ir viendo los pasos Por ejemplo, los cambios que se hicieron ahora, el F3 o el War Drop, o como quieran llamarle Esta área de acá, bueno, actualmente ahora es gratis Así que si se preguntan si pueden guardar las cosas, o las pueden sacar, o como sea Sí, se pueden guardar y sacar, y sean premium o sean premium Así que es la ventaja que hay ahora Ya También, por ejemplo, las cuentas premium también Aquí están las cuentas premium por si quieren saber cuánto le va a durar su cuenta O de hecho ya algunos van a, ya saben ya porque es cosa que se meten acá nomás Premium info Con la letra P Apretan la letra P y le aparece Siempre están en esta área, así que ustedes tienen que ir a esta área de acá Y aquí les dice los beneficios que tienen como premium Cuántos días le quedan Bueno, dicen días, horas y minutos Así que es bien detallado Y aquí les salen todos Antes, recuerden que habían niveles Habían varios niveles del, bueno, no habían varios Eran del 1 al 10 nomás Entonces, cada nivel le iba haciendo más opciones para poder usar en el juego Por ejemplo, tenía que ser level 9 para usar este, el remote, o el baúl remoto O el remote stash, como le dicen acá Ya Y aquí podía guardar las cosas y todo Sin necesidad de estar al lado de un Dragon Trader Así que era bastante útil Pero este era, se activa en el level 8 o el 9 algo así No me acuerdo muy bien Entonces tenía que tener un level más o menos alto Bueno, ahora los premium ya no están con niveles Están todos iguales Todos ganan lo mismo Experiencia 100% más por experiencia crafting Reduce el buen strike cooldown Exclusivo Dragon Express Zen Bean Bonus Bonus Battle Point Más 30% Bonus Celestial Peach Los Zen Bean y todo esto, más 30% Experiencia Duelo, más 30% Experiencia Battleground Un 30% Additional Daily Dash Spin Una vuelta más en la ruleta Bueno Le puse pausa Estaba cocinando algo Se me había olvidado Bueno, como les comentaba Estos son los beneficios de las cuentas premium Por ejemplo, acá tienen Van a recibir 15 Hot Moon Coins Cada día que se conecten Dice que es acumulable hasta por 3 días máximo Y bueno, ustedes saben la mayoría de estos detalles No se los voy a leer para no hacerlos tan largos Y si quieren saber cuántos días tenían de premium Bueno, supuestamente la cuenta normal le da 7 días Y aparte el level de premium que tenían Por ejemplo, si era el level 1 no le iba a dar ningún día más Si era el level 2 le iba a dar un día más Si era el level 3 le iba a dar 2 días de Yapa Y así, como ven en la tabla Si era el nivel 10 Como cuenta premium Esto Estos son los levels de las cuentas premium O sea, si ustedes eran el level Por ejemplo, 10 Les va a dar 60 días gratis Aparte los 7 días O sea, serían 67 días Claro, contando desde la fecha Desde que se hizo la actualización ¿Ya? Entonces yo era el level 6 parece O 7 No era 7 Claro, el level 7 Y más los 7 días Me quedan con Claro, ya me quedan 13 días Porque ya ha pasado una semana del evento más o menos Así que O sea, desde que se hizo todo esto El parche y toda la inauguración Han pasado varios días Así que Bueno, eso es más o menos relacionado con los bonos de la cuenta premium Como verán Son varios cambios Ahora para premium necesitan nivel No tienen nivel las cuentas premium Así que pueden optar por todos los beneficios De una sola pasada Igual es bastante bueno Así que Es un beneficio que yo encuentro que puede estar a favor del este Aparte, como les comentaba antes El F3 también es gratis Sean premium o no sean premium El otro Que tenemos los Los regalos que nos dio en el caso Que están aquí en el En la tienda del F10 Esta es la que nos da Las monedas Más el traje Más la skin del arma Más los pancakes del segundo aniversario Y unos juegos artificiales No me muestra para previsualizar Bueno, esta es la ropa que tengo puesta ahora de dos formas Y se fijan Esa es la ropa Así que se la pueden comprar con Cero en el coiner Así Esto lo pueden sacar una sola vez No, esto lo pueden sacar una sola vez Por cuenta Ya Una sola vez Y esto lo pueden hacer diario Así que cada vez que se metan Bueno, diario Cada día Les va a dar esto Los experiencias de Sharon Son 20 de 10.000 Y 4 de 100.000 De experiencias Ya Tenemos eso También está el otro evento El de las ropas El de esta Silver Fang Aquí es donde sale el famoso traje De Silver Fang Así que Por si quieren Hacerse una idea De lo que sale acá Este evento Es con Ncoin Así que no Como si se están viendo Le sale 139 Una cajita Y las dos cajitas Por el módico precio De 2.251 Con 10% de descuento Wow, que maravilla 10% de descuento Con ese descuento Dan ganas de comprar Y si quieren ver Como Creo que se puede canjear Bueno Esto es Aquí pueden comprar Todas las cosas Que salen en el evento Por ejemplo Si quieren algo en particular Lo sacan acá Y Y se preguntan Cómo se saca Esta cuestión De Silver Silver Club Estas cositas Estas Silver Fang Bueno Estos ítems Tienen que Hacerle salvage A la ropa Que tienen acá En el evento Así que Por ejemplo Estos trajes Todos se pueden hacer salvage Y les va a dropear Cierta cantidad De estos ítems Por lo que estaba viendo En otros videos Parece que te saca como Tres O O 4 O 2 Depende del traje Ahí está Vieron 1, 2 1, 2 Vieron O sea Tienen que tener como 20 trajes Para que puedan comprar una de estas O sea Es bastante complicado Yo encuentro que Vamos a poder Claro Desbaratar 20 Si yo creo que Con esa cantidad de cajas Con las 20 cajas Que salen acá Porque Lo mismo que está acá Estos mismos ítems Están en las cajitas Así que De hecho En las cajitas Sale hasta una mascota Entonces Por ejemplo Si quieren sacar el Silver Traje El Silver Fang El traje También están para los gatitos Así que Pero O la pueden comprar Comprar con oro Que vale 1.200 Si se ven Está a 1.200 de oro Este traje Este es del evento En el coin de pago Ese es del gatito Por eso sale tan barato Viste 1.100 y tanto La mascota Está a 1.15 No es malo ¿Cierto? Claro Si le gustan las mascotas La ropa La ropa Por lo menos A mí no me gusta Bueno Yo creo que Más de uno De haber visto Cómo está la ropa Así Aparte viene Con los accesorios Que no sé Si está Ah si está Ah se me olvidó Ah se me olvidó comentar Este traje También es modificable Así que se puede ¿Cómo se llama? Personalizar Después vamos a ir a esa parte Bueno ¿Qué más me faltaba ¿Qué más me faltaba comentarles? Ya hablé Todo sobre el evento No se me olvida nada Bueno Las cajitas Las compran Y las pueden hacer salvage Para poder sacar los ítems Que pueden comprar aquí Y aquí pueden comprar las cosas Particularmente Si las quieren acá Desde acá Ya todo esto Con silver Hasta acá abajo Bueno ¿Qué más me faltaría? Vamos a dejar Lo del evento atrás Vamos a hablar sobre el Sobre el Ah El evento de O sea no es el evento Estoy diciendo El El Tyler Shop O Como se llama Sastrería Que lo pueden activar Con el Control C O Pueden irse La opción de A ver Eh A ver Estará acá No lo veo acá Ahí está Control C Tyler Shop Por si lo Lo quieren buscar Ahí también está el traje Por si lo quieren Ah Este se puede ¿Cómo se podría decir La palabra aquí? Se puede Personalizar Sí Esa es palabra No me lo sé Hoy la tengo sin ropita Ya Ahí Entonces esto Este traje Se puede personalizar También hay otra Todas estas modificaciones Y todas las cosas Que ustedes quieren hacer acá Se hacen con Los famosos Chromatic thread Que serían como unos tintes O algo O algo parecido Son como telas de colores Parece que Es como una lana Así en roya Vale Si era que fuera Bueno Todas las modificaciones Del traje Los colores La ropa Todas las cosas Que le quieran poner Se hace con el Con el ¿Cómo se llama? Con el famoso Con los famosos Chromatic thread Todo lo que quieran hacer ¿Ya? Todos los cambios Modificaciones Los accesorios Que quieran agregarle Las cositas Si quieren que tengan Gatito No quieren que tengan Gatito Quieren que sea rosadito Como a ustedes Se les dé la gana Claro Cada modificación De esta Cada uno de estos Vale uno de oro Y un chromatic Chrome O sea un chromatic thread Aparte del Del precio general Que son como 10 10 chromatic Claro 10 de estas Por modificación Así que O sea Pide 10 Aparte De las modificaciones Que se van a hacer Ya La ropa El Por ejemplo La tela Tiene un Un valor Los colores Tienen otro valor Bueno Casi es lo mismo Se supone que es casi lo mismo Uno de oro Por uno de estos Pero se van sumando Todas las modificaciones Se van sumando Si quiero modificar esto También se va a cobrar Un color Y todo Ya Ahí si la quieren dejar Toda de rosada También si quieren ponerle Un Un gorrito Ahí Como quieran Ya A ver El color Por ejemplo Si quieren Aquí Es la gracia de los gorritos Que ustedes le pueden cambiar El color del pelo Si quieren Así bien rosado Así estilo Como el PJ O si quieren cambiar Los colores Como ustedes quieran Como ustedes Se les den la regala La gana Ya Hay Como que Ultra Y Ultra Hiper Mega Rosado Como un PJ Femenino Le va bien Pero como Como hombre Como que está ahí Entre la duda De dejarlo así Claro El personaje En sí se ve bien Pero Bueno Ustedes me entenderán A más o menos A lo que me refiero Bueno Ya teniendo Bueno Mira Imagínense lo que pide 22 En Chromatic React Estos están en la tienda Y valen 40 de 40 de oro Cada uno Ah Me están llamando Bueno Vengo al tiro Dejando en pausa Bueno Después de la Pequeña interrupción Telefónica Volvemos Bueno Como les iba diciendo Bueno Prácticamente Esas son las modificaciones Que tiene El personaje Si quieren hacerlo Como les comentaba Dejarlo rosado Completo Negro Bueno Negro no No hay negro Si si hay negro No no es negro Parece que es como Plumazo Más raro El color café No sé que color Bueno Si tiene un PJ mujer Bueno Y quieren dejarlo rosado Lo dejan rosado Si lo quieren dejar rojo Lo dejan rojo Si lo quieren dejar Como queda Aquí tienen Todos los colores Que pueden elegir Creo que Pareciera que No sé si hay unos colores Más caros Que otros Son todos iguales No Se ven todos iguales Si Uno de oro Por un cromate Lo único que pide Claro Pero cada modificación Es uno Esto también Uno de oro Y un Secundario También Uno de oro Por uno Tanto Esto si Claro Si esto No lo modifican Esto Esto no le va a cobrar ¿Vieron? Ahí se baja Uno Y que hay Y ahí sube Cuenta uno ¿Vieron? Y así se va sumando Porque cada vez que modifiquen algo Se va sumando Ya Lo otro Yo no he comprado Personalmente este traje Así que no sabría Cómo Cómo hacerlo Pero Lo que sé Es que esto se puede Ver en esta tienda de acá Aquí estamos en Jaddenstone Village Así que para que se hagan una idea De cómo Tienen que La zona Viridian Coast Y el pueblito de Jaddenstone Village Ya Jaddenstone Village Jaddenstone Village Y ahí tienen el teleport Aquí es donde están Casi todas las mayores de las cosas Entonces Después buscamos este puntito Que está acá No sé si me logran ver arriba Dice Clotting Merchant Está ahí arriba del mapa Bueno vamos para allá Creo que está Estaba aquí Está Clotting Merchant Aquí pueden comprar los sistemas O sea la ropa Pero La ropa se compra Con Chromatic Tread Y pide 30 Chromatic Tread Para el traje normal Y Y 8 Para el Para el asesorio Para el cabello No sé cómo le quieran decir Para la cabeza Las asesorias de cabeza Es una medio rara Ya Aquí Pueden ver Cómo les queda Con vista previa Nomás Ah ya Ese pongo Ya Ahí está el gorrito Ok Le da ahí Con este Como osito Pueden Poner un color De este color Acá Otro color acá Si Vienen Vienen cacho Esto Otra cosa Estos trajes Vienen como sellados Si se fijan Vienen con ese tono Esto es para Eh No estoy seguro Como les dije No lo he comprado Pero creo que piden Diez para sellarlo Y Tres Tres Para sellar esto Y tres para el otro Pero creo que estos se compran aquí Y en el Y con el control C Elegimos esto Y los pide Los diez Por ejemplo Si yo quiero modificar este Si se fijan Me pide a once Porque claro Le cambié el color Pero ya Ya tenemos los diez Ya Para el accesorio Si mi memoria no me falla Pide tres Ya Ahí estarían los tres Más los cuatro Ahí quedarían Ya Mira Claro Como no modifican Entonces no cobra Pero estos Estos que están como Ya Dessellados Una cosa así Entonces esto Cuando ustedes los modifican Les pide solamente La modificación Nomás Les cobra la modificación ¿Vieron? Uno ¿Ya? Si se fijan Tienen el logotipo Blanquito ahí Claro Si tienen esta ropa Les va a cobrar Como el dessellado Que cobraría Diez Diez materiales extra Diez Chromatic Trail O sea Vamos sacando Vamos sacando cálculos ¿Ya? Valen treinta por esto Y ocho por esto ¿Cierto? Ahí tendríamos Cuarenta y ocho Por un accesorio Y por un O por un gorrito Y más la ropa Ya pongámosle Que yo voy a usar A ver Este que estaba probando antes ¿Cierto? Ya Con este Este pack Me saldría Cuarenta y ocho Chromatic Trail Comprados acá ¿Ya? Hay que agregarle Los diez De la ropa Y más los tres Del accesorio Ahí serían ¿Cuánto? Trece más ¿Cierto? Ahí tendríamos Sesenta y uno Ya Sesenta y uno Vamos a A control C Y vamos de cuenta Que vamos a usar Uno de estos Ya desillado Ya Con un gorrito De esto Ya Vamos a hacer el mismo Vamos a cambiar Todos los tonos Vamos a personalizar Todo O sea Vamos a personalizar Cada pieza de acá Y vamos a saber Cuánto 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 le saldría Todo personalizado Esto Esto Aquí nos está cobrando El sellado Esos Diez por los triados Así que Los ramos Artas Lucas Ahí No sé No sé De qué color Dejarlo amarillo No sé Rosado Amarillo era Rosado Ya Ahí pongámosle Ya Algo así Ya La modificación Todas las modificaciones Que hice Me saldrían Nueve de triad Y nueve de oro Ya O sea Teniendo el traje sellado Y habiendo comprado el traje Ya nueve Serían más Nueve Serían setenta Triad Y esto Se van a preguntar ¿Dónde los conseguimos? Bueno Los conseguimos En la tienda F10 En Cosmetic Creo que Cosmetic No era nada Ahí está La ventaja Es que lo podíamos Comprar con Common Coins O N-Coins Así que Creo que Estos suben de precio Mientras se suben Así No, no No suben de precio Menos mal Porque a veces Te cobra como una tasa De interés Y te cobra Un precio más Pero no Te cobra los justos O sea Necesitamos setenta Les dije ¿Cierto? Setenta ¿Cuándo le ponen los setenta? Cerrado Sí O sea Gastamos Dos mil ochocientos N-Coins Si lo queremos Comprar con Con Plata Real ¿Ya? Con N-Coins Si lo queremos Con N-Coins Y si lo compramos Con Home Moon Coins O con oro Bueno Tendríamos que dividirlo ¿Verdad? Dos mil ocho Lo mismo que hice Cálculo delante De dos mil ocho Dividido por dos Mil cuatrocientos Tendríamos que vender Mil cuatrocientos De oro En el F9 Para poder O sea En el F9 Es la tienda Donde uno vende oro ¿Ya? Entonces uno vende oro Y a cambio te da Home Moon Coins Tendríamos que tener Mil cuatrocientos De oro Venderlo En la Este del F9 Para poder Los otros Comprar Estos Por Home Moon Coins ¿Ya? O sea Tendríamos que tener oro Vender nuestro oro Y a cambio Tener Home Moon Coins Déjenme ver Si me aparece F8 F9 Aquí Tendríamos que vender Claro Mil cuatrocientos Y a cambio Lo darían A mal interés Porque cobra como Veinte por ciento Claro Tendrían que vender Como unos mil quinientos Mil doscientos De oro Más o menos No mil quinientos O mil seiscientos Algo así Algo así Más o menos Sería el cálculo Claro O tendrían que Comprar Dos mil Ochocientos En el coin Que eso sería En dinerío ¿Por qué me sale Como este Por los que raro Aquí Bueno No venden Dos mil ochocientos Venden De mil seiscientos O O tendrían que O comprar dos De mil seiscientos Serían cuarenta dólares Porque si compran Dos mil seiscientos De mil ochocientos No alcanzarían Claro Tendrían que comprar Dos de mil seiscientos Cuarenta dólares Eso tendrían que Que gastar Más o menos En dinero En dinero real Cuarenta dólares En plata chilena Cuarenta dólares Son como Hice el cálculo ¿Sabes que eran Como veinticinco mil Pesos chileno El costo Para comprar Bueno Eso sería Más o menos Lo de Lo que Lo relacionaba Con el Con el Sailor Sailor Shop O Llamado Sastrería Esto es Como les dije Esto los van a comprar Sellados Cuando los desellen Le van a quedar Así como Blanquito Y cuando le queden Así O sea Blanquito Esta cosita Así como Amarillita Así como Resaltando Ahí el Tono Ya Pueden usar Cualquiera de los dos Lógicamente Aquí le va a cobrar Al tiro La comisión Si van a ocupar Este que está sellado Que no está sellado Ahí le cobra el tiro A los diez Ya Entonces Ya saben Más o menos El aproximado Para tener un traje Personalizado Completo Si quieren El pelo Y el traje Si no Si la pura parte De abajo Le sale más barato Lógicamente Pero hay más o menos Para que se haga una idea 25 mil pesos En En moneda chilena O 40 dólares Que en oro Del juego Serían como Unos mil seiscientos Unos mil ochocientos Hay que contar ahí El interés Que te cobra El interés Que te cobra Por descuento Del juego Que es como El veinte por ciento O diez por ciento No recuerdo muy bien Cuanto Ya Entonces Eso sería Lo relacionado Con el Sailor Shop O sostenería Como les vuelvo a comentar Y lo otro Que me Les iba a comentar Era sobre los eventos Ya Ustedes Estamos claros Que el evento Nosotros entramos A F9 Al Dungeon Y nos sale El evento Del El famoso Ventillo Del ¿Cómo se llama? Bueno El evento Esto es de los Los eventos Actuales Que tenemos ¿No? El real Suplichain El del Pojara El evento Lo de Pojara Y después Está el otro Evento Donde nosotros Canjeamos Nuestras cajitas Este Bueno Usted No sé si se han fijado Este evento Es bastante complicado Aparte que Les deja Con una vida De Como De nueve mil A los fighters Lo deja Con quince mil Algo así Entonces Encuentro Que es muy 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 complicado Este evento Para poder Como se dice Para lo que da Sinceramente Lo que da Las cajas Que dan Yo no le encuentro Ninguna Ninguna ventaja En realidad Porque Comparado al evento Anterior El evento Anterior Era de los De los hongos Y daba Muchas más cosas Daba por ejemplo El pet El pet shop No pet shop Esas cositas Para poder Evolucionar A la mascota El otro Era para evolucionar Al soul Que era El No me acuerdo Siempre se me olvidan Los nombres De estas cosas Tengo que Memorizarme Los nombres Bueno Pero Los daban Ahí los voy a mostrar Esperemos que salgamos De estas cosas Como les dije Mi computadora Me da tortura Así que se demora un poco Por ejemplo El evento anterior Nosotros teníamos El de los hongos Podíamos Hacer las transacciones Con el Teníamos las joyas Que eran bastante útiles Para los que no las teníamos El pet pot Ahí está Pet shop Andaba cerca El pet pot Y el saque Oiga Estos Intentenemos Claro Igual 60 Nosotros Podríamos En este juego Podríamos sacar Como 3 Por PJ Pero si tú tenías Más PJ Como en mi caso Este evento No pedía Level Y era súper rápido Entonces A mí se me ocurrió Después de un rato Darme cuenta Que teniendo 10 cuentas Me di cuenta Cuando faltaban Como 3 días Que podía haber hecho eso Al comienzo Si con mi PJ principal Hice como 240 250 50 Hongos De estos En total Imagínense Si me hubiera puesto En campaña Con todos los PJ Con los 10 PJ En hacer esto Ya que Este Y este otro Item se podían Tradear Esto se puede Tradear Desde la cuenta Desde el Desde el Dragon Trader Se puede Tradear Entonces Imagínense Hubiera tenido No sé 10 de estos Y 10 de estos Otros Y 10 de estos Imagínense Estos valen 300 y tanto 250 los PJ Serían 250 De oro Y estos Están a cuánto Estos los PJ Estos están más verazos Como a 60 Parece A 75 Imagínense Entonces Igual era Era un beneficio Bastante alto Si tú tenías Muchas cuentas O muchos Salt Como en mi caso Que yo tengo Todos los Halt Ya no puedo agregar Más O sea Otros personajes más En total Tengo 10 Y eso es lo máximo Que te deja el juego tener Por Claro Por cuentas Si tiene otra cuenta Ahí podría tener más Pero no te puedes Traspasar las cosas Esa es la desventaja Creo que Creo que Podría pasar Este se podría Traspasar Creo que podría Traspasarlo con este Pero Imagínense Una pérdida de tiempo Si tuvieras más de Una cuenta Y tuvieras Claro Tu PJ principal Con este evento Lo subiría súper rápido Pero Sería Bastante complicado Yo creo que Hay varios que lo han hecho Así o no mejor Y por eso De repente Nosotros entramos Y miramos Que están tan alto Bueno ya Resumamos esto Un poco Como siempre Me pongo a hablar mucho Y alargo mucho Los videos Bueno Como les decía El evento Anterior de este Estaba muy bueno Porque lo podía hacer Con tus VAL Y podía sacar esto Y pasárselo a tu PJ principal Y poder mejorar Más el Zou Si me lo he dado cuenta Antes Esto yo lo tendría Ya en En el legendario Porque no me pedía mucho Imagínense Podría sacar 10 Si lo tengo hasta acá Y pide 5 4 ¿Vieron? Imagínense 9 Podría sacar Por lo Como mínimo 10 O 20 Hubiera podido sacar O 10 10 10 de eso Y 10 Así que Pero si se fijan Este evento A ver No me acuerdo Cual de las dos cajas Lo da Ah Este Este es el primer evento Que les mostré De antes Ya Ese es de la Dungeon de Bojara De la Este evento Si se fijan Es muy complicado Pasarlo Y lo que nos da Miren Si se fijan Aquí Si se fijan Los dan Luke Retraviser Fortuna de Pochon Luke Endumblin Rare Element Los Sacrenbundes Soulstone Elysian Monstone Darium Tablet Ascendence Instant Remy Valshan Mohon Bueno Para resumir No son materiales Que son necesarios Al 100% Comparado a los materiales Que eran Que son Muy útiles O sea que Claro Son materiales Que sirven Pero no son De una utilidad Tan alta Por ejemplo Comparado a esto Comparado al Sarguero O al Pet Pot O a las joyas Hay mucha la diferencia Comparado a lo que están dando Imagínense Lo difícil De hacer este evento Porque cuesta harto La ventaja Es que lo puedes repetir Y Ahí adentro También hay un Vendedor Que es parecido Al sistema Que tiene de Trove Que puedes elegir Cinco cosas Y Algunos premios Son parecidos Como en el Trove A veces te salen Muchas cosas buenas Pueden salir También los Sacred Oil Es parecido A lo que salía En el Nuevo evento Trove Y claro Paga una cantidad De oro Pero claro Tienes que hacerla Varias veces ¿Me entiendes? Entonces por eso Igual Se hace mucho Ese Dungeon Porque algunas cosas Que vienen adentro Te puedes hacer mucho oro Te puedes Imagínate Vendes 10 Por ejemplo A mi me salieron Ahí dale Con apretar esta cosa Me salieron 5 de estas Y me salieron 25 de oro Ya Estas cosas están a Me salieron 5 por 25 de oro Y están a 20 cada una ¿Vieron? Por 5 serían cuánto 100 100 de oro 100 de oro Y gasté 25 Bueno yo tenía Una más También ahí Entonces igual Claro No hay plata Pero tendrías que Meterte acá A rato Hacerla todo el rato Y es bastante Complicada Hacerla La Dungeon Claro Si te das el tiempo Y de hacer Todo eso Claro Lo puedes hacer Y te va a dar Una cierta Te puede dar Una cierta utilidad A medida de las cosas Que te van a salir Porque hay cosas Que son súper buenas Así como hay cosas Común y corrientes Como salen en el trove Y es muy parecido A lo que sale en el trove Entonces tú puedes elegir Una de 5 De 6 parece Como en el evento De trove Y Y podrías elegir una Y ver Cuál te conviene más Pero es más o menos parecido Yo creo que varios Lo han hecho Y ya se han dado cuenta Creo que también hay ropa Y otras cosas Que son del evento Creo que también sale Este famoso Silver Fang Parece El traje que está Ahora actualmente Del evento Bueno Esta es la caja Que sale en el Pojara La puedes sacar Una vez diario Te da los Corsair Com Y los cachuleos Que les mostré En elante Esto lo puedes Canjear aquí Dale la burra Al trigo Vale Que los conejos Salten Y también Este otro evento Si se fijan Acá tenemos la ropa Nomás Tenemos esta ropa Más el pelito Que me compré yo Que lo andaba buscando Hace tiempo Este Este tenemos De varios tipos Es el que tengo ahora Y es el que Este es la ventaja De este pelo Es que se usa Con el color Que tú tienes Del pelo Por defecto Está el patch De Pojara Ese El uniforme De Más feo Y están Los demás Materiales También Esto no sé Cómo se le ven A los otros A ver Mmm Más carajo Lo único Que me gustaba Siempre El pelo De este Siempre me gustó Este pelo Cómo se le veía Cómo se le veía A mi PJ Se ve un pelo Maldargo Que el personaje Bueno Y los demás Cachureof Eh Raven fighter Si se fijan No es nada Que sirva Por ejemplo No encuentro Que no sea Muchas cosas De mucha utilidad En el juego Ya Después están Estas cosas Los segundo Universario Coins Que también Los saca La segunda Caja Por ejemplo Cuando ustedes Pasan Las diarias Las diarias Les va a dar Esto Música Cilindres Que este otro Evento Ya Cuando Hacemos las tres Diarias Con ese item Nosotros podemos Canjear Esta caja Y esa caja Los da Estas monedas Y estas monedas Las podemos Canjear Acá Y si se fijan También son puros Cachureos Juegos artificiales Unos lentes El traje Bueno Por lo menos El traje No es tan feo Pero En serio Un gorrito Los lentes Que parecís No sé Parecís Tota con para Unos juegos artificiales Bueno Bueno Por lo menos A mi Para mi gusto Para lo complicado Que hacer todo Estas son los martes Este es del anterior Del año nuevo Fin de año Y este es del Aniversario Está más bonito Bueno Esta caja Cuando tenemos El item Del music box Esta caja La canjeamos acá Bueno Algún día Vamos a llegar Esta mejor Aquí también Están Jadenstone Village Bueno Lógicamente No puedo hablar Con ella Porque ya Caje En el Este Pero ya Teniendo Este material Teniendo Esta music box Cilindre Lo saldría Esa cajita Ya Y esta cajita La abrimos Espera Cancelamos Cancelamos Vamos a mirar Nos salen Los elementos Las monedas Aniversario Los juegos de Special Fireball Lo que Retabilize Monstone Void Fragment Elysian Crystal Que es lo Único Más necesario Del juego Los Monstone Y los demás Materiales Son necesarios Pero nunca Te salen Mira No salen Muchas cosas Ya me salieron Lo mismo Que tenía Me salieron Homeminton Reven Monstone Las monedas De aniversario 17 monedas De aniversario En total Salen Como 3 Por 10 Más o menos Entonces igual Imagina Si en 3x10 Esta cosa vale 20 Es mucho Ya Y estas son las cajas Que lo salen diario Estas son las famosas Cajas diarias Pero este Esto es Vamos a abrir Para que vean Que me sale Esa es la rutina Que se hace siempre En las cajitas diarias 10 de gold Lo mismo que da siempre Los solar Energy Que también Los sirven En Dragon Express Pero no sirven En esta área A ver ¿Cuál era? Acá está Lo puede encajar Por los badges Por joyas Estas son bastante útiles Pero yo lo tengo guardado Porque no necesito nada Ahí No necesito nada Importante Ahí También guardo Los Experiencias Charm Y esto lo vendo Porque lógicamente Me da 10 de hoy Bueno Juntaba hartos Solar Energy Solar Energy 243 Porque claro Lo que tengo ahí Ya no necesito Lo que sale acá De Solar Energy Estos los tengo Tengo todos los valles Necesarios For a un lamen No vale la pena Por esa planta Porque no la uso Eso tampoco Eso ya Lo usaba Eso es para pasar El arma recién Al arma legendaria Eso Ahora ya no se ocupa Porque ya te da El arma legendaria Los Forminom Se ocupan también Para mejorar Y no me acuerdo Que se mejora esto También es para mejorar Las armas Pero El Chano También es para mejorar Armas Raven Fighter Es para sacar Los Soul Shell Del Raven Raven King Para mejorar El arma Raven Los Boyfriend Para que lo crees Esto Para mejorar Las armas PvP Parece que Y las joyas Que ya todas Las conocemos Estas son las joyas De PvP Me van a preguntar ¿Por qué de PvP? Por la defensa Que da Defensa De Boost Dynamics Recovery HP El 8 Attack Power Más 900 HP Recovery Overtime Más 700 Critical Defensa Que es bastante Ayuda bastante 700 Critical Entonces Bueno De hecho Esto vale en 120 Eso me serviría Pero Yo no la hago Mucho al PvP Así que Tampoco Me es una Necesidad Extrema ¿Me entienden? Claro Los pondría Poner el arma De PvP Imagínense Si la arma La tengo En level 3 Porque No hago PvP Mucho Más que nada Hago por las Quests Nomás Por ejemplo Esta quest Que me pide Que haga El Wind Del Valley Tres veces Y me da Todas estas cosas Esto Esto sirve para Mejorar el arma PvP Los Galas También te piden Para mejorar El arma PvP Y los Soul Shills De estos Que mayormente Sirven para Esta dungeon En particular Esos Soul Shills Así que Tampoco son una Necesidad Estos son una Necesidad Porque necesitáis Muchos de estos Para mejorar El Ustedes saben Los cachorros Que tienen Ya Bueno Esta es la cuenta Premium Ahí podéis Comprar Reven Ya Me pongo A hablar Tantas Tantas Cosas Y al final Alargo Mucho Lo que Lo que Converse Bueno Eso sería Lo más o menos Lo que Del evento Actual Las cajitas Ya vieron Lo que dan Lo que tienen Que hacer Tienen que Cuando haga Los tres diarios Hablan con esta La de Pojara La puede hacer Cualquier PJ De cualquier nivel Si no me equivoco Creo que no pide Nivel Ah Los otros Esto que es muy importante Aquí ¿Se acuerdan Estos materiales Para comprar Los Para comprar Los famosos Las joyas legendarias Uno recuerda Que tienen que tener 200 de estos Para comprar Cualquiera De estas cosas Que están acá Y este Son para Los joyas legendarias Pero las Para las falas Miren Vamos a Teletransportarlo Hacia el lugar Donde está esto Eran Sidebay Sidebay Queda Por acá Anda pilla Ah que soy burro Uy se me perdió Sidebay 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 Y este Siendo No me muerda Tiense Ay donde está esta cosa Sidebay Siempre se me pierde Si mi memoria no me falla, creo que aquí En este sector de acá Vamos a usar el pause Para que no lo demoramos Bueno, después de media hora Llegamos a Sideway Bueno, como les comentaba Zona Cyberforce Mountain Lugar Sideway Y lo vamos para este lado que está acá Después acá seguimos Derechito Y vamos a encontrar un personaje Que nos vende todas estas cosas Por los ítems que tenemos acá Los Helion Core Los Dragon Core Si se preguntan ¿Dónde estoy? Aquí van a ver, estoy en este lugar de acá Entramos aquí Y se habla con este personaje Este, Archiven Narshan Este loco tiene todas las joyas Las Helion Y las que usamos normalmente Claro, las Helion Los piden los 250 Helion Core Que no es nada barato Pero estas joyas Son Son la raja Son las mejores joyas que hay en el juego actualmente Ya También pueden comprar ropitas y todas las cosas Ahí depende si tienen desbloqueada la Crafty colesterol Uy, me falta un poquito para desbloquear esa cosa Uy, que está bonito Uy, está bonito el traje Ahí ven el traje bien bonito acá Bueno Vamos a hablar de esto y cambiemos de switch Aquí, por ejemplo Todos los materiales que Todos los cachureos que los botaban Evon Drake Desolate Tom Y Narium Y todo esto Se transformó en Dragon Core Así que las ventajas Por ejemplo Si tenían No sé 10 ítems de Evon Drake O 100 ítems de Evon Drake O 100 ítems de Solation O 100 de Narium O 100 de Narium Sactum Hay que poner en cuenta Que tenían 100 de cada uno Y ustedes necesitan No sé Una joya Dos joyas nomás Pero no No podían comprarla Porque no era la joya que ustedes tenían ¿Me entiendes? Bueno Aquí la ventaja Por ejemplo Si tenían 100 de cada uno Tendrían 400 Con 400 ya se podrían comprar cualquier joya Esa es la ventaja Por ejemplo A mí Yo tenía un montón de materiales y todo Pero me faltaba el brazalete Por el brazalete me faltaban como 80 de esas piezas Para el brazalete Pero yo tenía En total En total de esto Tenía casi 600 Y eso es que Que regalé a mis otros PJ Para que se compran las joyas Tenía como 600 Entonces Junté en total muchas de estas Entonces me alcanzó para comprarme hasta las dos joyas Las dos brazaletas Para irlos probando A la final me di cuenta Que me funcionaba uno solo Para lo que yo quería A la final servía uno solo Bueno Bueno Se depende de la profesión No se fijen Yo soy igual Depende de las otras profesiones De las otras profesiones Yo no sé Que brazalete le servirá Y cual Bueno Entonces Esta es la idea de la joya Ahora Entonces todo se resumió En De los cuatro jefes Que había Se resumió En un solo O sea De los cuatro ítems Diferentes Que dan las cuatro dungeons Se transformó En un solo ítem Entonces con ese ítem Uno puede elegir cualquier cosa Yo sé que varios a lo mejor Ya se han dado cuenta de esto Y a lo mejor puse el video Escucha Oye pero el video ya Ya estamos claros Ya como pasó Pero puede que algunos no Como siempre digo Los videos son para la gente A veces que no sabe Si se fijan Acá tenemos Helion Ring Y el Helion Air Ring Estos son muy buenos Y no sabía que teníamos El Climping Clothes Está bueno Pero juntar estos son Estos salen en las tres dungeons Más complicadas Evan Drake Leir Hollow Heart Y Star 2 Minutes Son las tres más complicadas Que hay Las últimas tres Mejor dicho Entonces por lo menos Yo por eso tengo tan poca Que no las hago muy seguido Aparte de hacer larga Que me he hecho oreja Hacerla Son muy largas Bueno Eso es relacionado Con las joyas Vamos a hacer un Pequeño resumen De todos los cambios Que se hicieron Y de todas las mejoras Que se hicieron Este ya El de las PVP El cambio que se hizo De los PVP Que ahora dicen Que es más equilibrado Se fijan en las ganadas Y las perdidas Así que Los PVP Van a ser más equilibrados Yo no me he fijado Muy bien ahora Acá están Las joyas Dragon Las que les comentaba En el antes El sistema de crafting Ah El sistema de crafting Uy Menos mal que me acordé El sistema de crafting Agregaron nuevos ítems Por ejemplo Aquí no agregaron Nada Aquí parece que agregaron No me acuerdo que agregaron Acá No veo una nueva El Krillin Ah Esta ya estaba Ya Ah Esta Suplice Las cajas Agregaron Estas cajas En el Solo guardan Las cajitas Los Maestro Están iguales Las skin También No me acuerdo Si estas cosas Estaban aquí O las agregaron También No recuerdo Parece que estaban acá Ya Creo que agregaron Las puras cajas La suplice En el Heard Serve Aquí agregaron Varias cosas Me agregaron Estos 3 ítems Los Champion Charm Los Illusion Charm Y los Humming Focus Humming Focus Ahí para el Humming Focus De acá Para el Ultimate Esto pide 10.000 Y esto te aumenta 5.000 Y tiene un cooldown De 10 minutos Después Illusion Charm Esto te quita Menos Tread 50% Esto es como La grace Como Como la agresión Que tiene el personaje Algo así Para que no te No te tarjeten A ti los monos Muy ursillos Creo que para eso era Ya Después está El Champion Charm Que es para Aumentar más 25 el daño elemental Que dura media hora Todo esto Creo que duran Media hora Ah no Este El Tread Dura un minuto Nomás Y tienen cooldown De un minuto Oh Y el Y el Recovery Bueno Te lo recuperas Directamente Así que eso Pero el cooldown De 10 minutos Esas son las 3 cosas Que están En el Heart Sear Creo que así Se puede Demolciar Ya Esas son las únicas Cosas que agregaron Ah y las cajas Con supli También Las cajitas Las cajas Vienen con Fortuna y Potion Dukin Dumpin Cane Haman Un Sennersham Y Reparant Tire Claro Puedes comprarte dos Es 64 Te salen al tiro Por dos días Pero te sale Una barbaridad De oro 32 Entonces si te ponías A hacer cálculo 32 Dividido por 64 No 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 Si gastas Si gastas ¿Halguien me de cuenta Que era un material No 64 Dividido por 32 Gastas 2 de oro Y estos Viene el Repair Tool Homemoon Homemoon Storesham Ok No No Yo por lo menos No encuentro que sea muy conveniente Mmm No sé cuánto están Estas están a 7 7 A 7 A 7 Estas cosas están a A 10 10 Y estas posiciones no las venden 20 malas llaves Las llaves no las venden Hay como Futa No hay nada pues Como No hay ni Ni como 20 de plata Una cosa así Y vale Y te salen 2 de oro Por Por cada caja Bueno No conviene Y eso que no estamos contando los materiales Bueno Eso sería Lo que haría de Del Crafting No sé qué más vendrá Porque las otras Provesiones las tengo Eeeh Los cofrecitos Bueno Aquí explica un poco Más o menos Los detalles Eeeh Qué más me falta El premio Se los comenté El aniversario De esto De los trajes Estas monedas Que se compran En el F10 Esta es la ropa Del evento De la que es gratis La que sale cero Esta es la de la La de los que venden Por las monedas Y este es el otro Que sale En el En el evento diario Acá está el mercader De maravilla Dice Como dijimos Antes La cadena de suministro Del Rumble De los eventos Desafiantes Y poder completarla Endulzando un poco El pozo Al completar la cadena de suministro Del Rumble Hay un 100% de posibilidad De encontrarse con el Mercader de las maravillas Que te ofrecerá la oportunidad De ver todo lo que está disponible A través del evento Y más Asegúrate de quedarte Y ver qué tiene que ofrecer Después de cada carrera O sea Si termina la dungeon La dungeon de Pojara La última Bueno No es la última Pero la dungeon del evento Que está Al último lugar Ahora Bueno al primer lugar En la dungeon del evento De Pojara Dice que tiene 100% de probabilidad De que te salga El El personaje De Del suministro Que se llama Bueno Ese personaje Que te vende los productos Y Si 100% De todas formas Por el clan Me estaban avisando Que no podían Ni ir para allá Porque no le salía el tiro Bueno no gacho Bueno Sin nada más que agregar Creo yo No sé si se me olvidará algo Si se me olvidará algo No sé Me lo hacen acordar ahí Me dicen Oye Te te olvido tal cosa Y me digo Ah ya gracias Después podría hacer otro video O cualquier otra información Bueno Eso sería todo Lo que es el resumen De Blay and Soul O sea El resumen Del segundo aniversario De Blay and Soul Y de todos los cambios Que se vinieron ahora Esperemos que le haya servido Espero que le haya servido Porque No puedo hablar en plural Porque lo hago yo El video es mío Cualquier cosa No se olviden De suscribirse Dejen sus comentarios Para cualquier pregunta Duda Consulta Lo que ustedes quieran No se olviden De entrar a mi página A mi Facebook oficial Chile Gamers Facebook.com Chile Gamers Ya Este es el Facebook oficial De la página Ahí van a ver Cualquier información Noticias Novedades Link Y todo el cachureo Que pueda haber Y Yo creo que eso sería Ya Que siempre se me queda Algo dando vuelta En la mente Y se me habrá olvidado Se me habrá olvidado Y al final Cuando termino el video Mira se me olvidó Decir esa cuestión Se me olvidó hablar de eso Ya No le alargo más el video Chao cabrón Nos vemos Y espero que se suscriban Hasta la vista Nos vemos